Se oyeron en la noche seis impactos Había vaciado el cargador Pero ella aún seguía disparando Sin balas sobre el cuerpo de su amor Se estremeció en la calle en un calambre Se oyeron las sirenas rechilar Tenía el corazón sobre el alambre Buscando una razón para llorar Murmuran el voz baja a las vecinas Cuando sube al coche celular Los ojos de él escatan hacia el piso Donde él su nombre un día fue a trabar Camino del penal siempre descanso De una herida fecha cicatriz La selva se le antoja tal remanso Que tras un reja se siente feliz En titulares del matutino Su rostro ausente mira de frente Lloran amares por su destino Dulces esposos de hombres infieles En titulares va su venganza Y las cenizas de un matrimonio De otro fracaso sin esperanza De otra victoria para el demonio En titulares va la homicida En titulares va la homicida Carne de hoja, carne de imprenta Por pocos pesos habrá su vida Verá que ha vagado más de la cuenta En titulares del matutino Sus ojos grandes y verdes y negros Ni su mirada sin un camino Ni su tragedia en blanco y negro Sentada en un rincón del calabozo Apenas se la oye respirar Pero su dedo no tiene reposo Va y viene y no deja de disparar Va dándole a un gatillo Que no existe De un cuerpo que dejó ya de existir Entre los guardianes Hay alguien que dice Que si así sigue Pronto va a morir En titulares del matutino Su rostro ausente Mira de frente Lloran amares por su destino Dulces esposos de hombres infieles En titulares va su venganza Y las cenizas de un matrimonio De otro fracaso sin esperanza De otra victoria Para el demonio En titulares va a morir Cu numero de las계로 El demonio Suspiro El demonio Construcción Tal with Es Bueno Nada Sin Un Gracias.